Hola amigos, bueno aquí vamos a ver el séptimo vídeo de los Ternillos de Cádiz que estamos montando que ya esto va tomando más color. Hoy vamos a ver el segundo pasaje melódico bien y al acercar a la cámara lo vemos por parte. En este nuevo vídeo, en el séptimo vídeo del tanguillo, que ya va cogiendo color, ya empieza a sonar, vamos a hacer ahora el segundo pasaje melódico. Recordad que en el vídeo anterior hicimos lo que era la primera melodía en los graves que era esto de aquí y luego venía el ritmo compás del vídeo 4. Bien, entonces después de esto, después de tocar la melodía volveríamos otra vez, vuelvo a repetir, volveríamos otra vez a hacer el ritmo compás del vídeo 4. Después de esto vendría la nueva melodía que, perdona, la nueva pasaje melódico, ¿vale? que lo haríamos aquí. Primero voy a hacer los acordes para que lo veáis. Fijaros que la cejilla la seguimos teniendo en el 2 que hemos montado el tanguillo. Yo haría el dedo índice lo pondría en el traste 5 de la primera, el dedo medio lo pondría en el traste 6 de la tercera, el dedo anular lo pondría en el traste 7 de la cuarta y el dedo meñique lo pondría en el traste 7 de la segunda. Primero voy a hacer los acordes con un rajeo de pulgar y luego lo hago a tiempo. Lo haría primero esto para que lo veáis. Y sube un dedo cada cuerda. Y tú desde la sexta, el primero desde la quinta y este desde la sexta. Y ahora. Otro igual. Y vuelvo otra abajo. Y luego haría aquí. Y ahora en vez de hacer este, de esta forma lo haremos lo mismo pero cambiando los dedos aquí. porque es más cómodo. Para. Y no para el cierre. Te quiero irnos a re mayor. Al A. Y el corte de O. ¿Vale? Ahora vamos a verlo a tiempo. Aquí atento hacia A. Cuando el índice sube cambio. Otra vez. Inicio de compás. Cambio. Y me voy a dar el lado otra vez aquí. Vuelvo a E. 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 Vuelvo a E 1, 2 y 3 y ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Espero que lo hayáis entendido. Si no lo había entendido, dejad vuestros comentarios. Y aparte, también, si me queréis dejar un comentario, lo que os parece, este nuevo paso de melódico. Y si tenéis alguna duda, mirad el vídeo completo. Bueno amigos, si os gustó el vídeo, acuérdate, el dedito arriba, compártelo para que la gente conozca el canal. Y me dé vuestros comentarios a ver qué os parece. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí cada semana.